Hola, 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 vamos a continuar, y cuando digo continuar, que decir terminar, ay, con Sly Cooper, con Sly 3, y el final de la trilogía, y bien, creo que van a repetir el vídeo, porque esto lo vimos el último día, pero a lo mejor, esperaba que lo repitieran, vamos. Vamos. El último mundo ya, así que volvemos al principio, a la... a antes de tener las visiones estas del pasado, y vamos a morir muy fuerte, y sigo... al final no me fijé en mirar si el enemigo se lo habían cambiado o no, porque yo pensaba que antes era rojo. Pero bueno, ¿qué hay que rescatar a Sly? Que se arrepiente mucho de no haber hecho triki, 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 triki Mon Amour con... con Carmelita, y se me han vuelto a olvidar los controles como es posible. ¿Puedo bajar a tierra o se supone que tengo que quedarme en el barco? Porque lo que es preservar la especie y el apellido de los Cooper no sé yo cómo. Si lo consiguen, va a ser una cosa rara. ¿Y yo juraría que el volumen está muy alto o me... lo estoy flipando? Los efectos sonos están un poco... Un poco altos, ¿no? Eh, luego tengo que fijarme para nivelar, a ver, porque no se me está oyendo nada... No lo sé, está en la tormenta, los disparos... el bicho... Y esto no super ayuda, ¡qué bien saltó! ¿No podía cargar el disparo y nada así? ¿Lo había, lo habré soñado? Que el disparo se podía cargar de alguna forma. Pero como ya digo, al final le he dejado este mundo para el último live stream. Espero... que sea un mundo completo. Porque no estoy 100% seguro de ello. Ok, creo que quieren que me vaya de aquí. A lo mejor es un enfrentamiento contra el jefe en múltiples fases... Pero espero que no sea demasiado corto. Si es demasiado corto el live stream, pues lo lamento y haré otra cosa después de terminar... Au. Después de terminar el slide. Pero vamos, y si es demasiado largo, pues nada, porque lo pienso terminar esta noche. Así que eso. ¿Qué pasa? No es un mundo completo, pues. Y haré otra cosa. ¿Qué hace la policía invadiendo mi hogar? He venido a hacer cumplir la ley. ¿La ley? ¡Si soy una víctima que se defiende de unos ladrones! Me pareció que estabas intentando asesinar a ese hombre. ¿Ese hombre? Vamos, si sabes que es Sly Cooper. Pero es tan transparente como estrecha de miras. Cooper es un delincuente y voy a arrestarlo. Igual que a todos los demás. No soy un criminal. Era en defensa propia. Primero deja a Cooper. Y luego negociaremos los términos. Perdona, pero puesto que puedo atacarte, es lo que haré. Y puedo lanzarte muy, muy lejos. Ve y aplasta a esa mujer. Muéle los huesos y lánzala al mar donde nadie pueda encontrarla. Está defendiendo su propiedad. Pues no lo han dado tan lejos, ¿no? Encuentra ese bastón. No puedo creer que este idiota me lo trajara. Pobre diablo. Se parece a su padre. Y está tan muerto como él. Sí. Todos muertos. Sly, está aquí. Respira aún. Está vivo. Aguanta, socio. Te vas a poner bien. Te llevaremos al barco y te curaremos. Unos cuantos huesos rotos tampoco pasa nada. Pero... ¿Esto qué va a ser? ¿X días después o algo así cuando ya te has curado? Tendremos que manejar al resto de la banda. Y no Sly. Sly va a salir de esta, aunque ha sufrido una gran conmoción. Si estuviera en forma, querría que recuperásemos el bastón de su familia. Pues a pillarlo. Cuestión de ir nadando y cogerlo. ¿Cómo lo ves, hermano? No es tan sencillo. Esa boya es electromagnética. El Dr. Emel las ha puesto alrededor de la isla para detectar barcos metálicos. Hemos tenido la suerte de venir en un barco de madera. Tiene razón. Si te acercas, tu traje se quedará pegado a una. ¡Excelente idea, Guru! Eres el único miembro de la banda que no lleva nada metálico. Si puedes convencer a algún tiburón para que se una a ti en un ataque, bastaría para romper la boya. O podríamos llamar al Kraken de nuevo. Vamos a poseer a diez tiburones por si acaso. Eh... Se ha esclavado contra la pared nada más saltar. No es culpa mía, creo. Tendrás que saltar de un tiburón y poseelo. Y luego ve poseyendo a todos los demás. Tendrás que saltar de un tiburón a otro para poseerlos a todos. Cuando los hayas tomado, te seguirán a todas partes. Lleva a esos tiburones hacia la boya. Parece que el Dr. M ha instalado un sistema de defensa marina automática. ¿Por qué pone que tengo cero de diez? Tengo dos. Mira cómo me sigue. No sé a dónde tengo que ir. Pero para nada hoy. Pero si sigue habiendo trampas es que se da por aquí. Creo que... El tiburón de atrás creo que se está comiendo las minas. Yo no he perdido tanta vida, ¿o sí? Solo me he comido dos. Que son dos más de las recomendables, pero... Salta sobre un tiburón y poseelo. Y luego ve poseerlo a todos los demás. Tendrás que saltar de un tiburón a otro para poseerlos a todos. Cuando los hayas tomado, te seguirán a todas partes. ¿Y luego dónde los traigo? ¿Dónde está la boya? Pregunta. ¿Dónde está la boya? Pregunta. Podría haber usado esto desde el principio, pero no me... ¿Me ha enseñado el barco? Ah, que la boya está en radiación. Ah, ok, ok. Por eso no he visto ninguno de los tiburón, seguro. Sí, sí, me lo podías haber dicho antes de llegar a la boya. Todos los demás. Tendrás que saltar de un tiburón a otro para poseerlos a todos. Cuando los hayas tomado, te seguirán a todas partes. Lleva a esos tiburones hacia la boya. Parece que el Dr. M ha instalado un sistema de defensa marina automática. Tienes que subirte encima de la boya para activarla. Con eso harás que los tiburones se lancen al ataque ferozmente. Pero solo tengo dos. Importa. Y solo me han contado uno. Pero esto es mucho más largo de lo que esperaba. Ey, amigos, vamos a abrir un paseo. En cuanto recuerde que me tengo que soltar. Espera. Vale. Creo que voy a tener que hacerlo en grupos pequeños. Esto con un Kraken se solucionaba también. Un poco unos guantes de goma. La naturaleza ayuda a tu fuerza natural. Naturalmente. Sigue así. No decaigas tú. El sistema de defensa ha sido intensificado. Tú. Tú. Tú eres el que me servirá de guía para allá. Esto es nuevo. El último mundo este. Imagínate que es una putada. ¿Cómo quieren que salga de este rango tan enorme que tienen las antenas? Mira la cantidad de rango. Es imposible. ¿Puedo correr más rápido? ¿Puedo correr más rápido? Creo que me he escapado. A ver, asegurarme de coger a todos. No. Por los pelos. ¿Estáis todos? He saltado con un ángulo bastante regular. Creo que si voy saltando felizmente corro ligeramente más rápido al máximo. No. Vamos. Chicos. Eso es trampa. Está en la propia polla. Venid para acá. Lo voy a dar otra vez por acá. ¿Quién quiere llevarme? No. Vale. Quedan los cuatro. Y si conozco esto puedo estar a los cuatro en el mismo sitio. ¿Qué cojones era eso? Ir saltado todo el rato es la solución a los problemas. Ya lo sabía yo. ¿Lo veis? Chicos. Os necesito. Os necesito. Y a ver si podemos no morir por el camino. Este es el mismo con el que ya estaba montado. No sé a cuál me he montado pero no era el que tenía que montarme. Esperar que no controlo. Creo que están todos. ¿Estamos todos? Vuelta de reconocimiento. Vuelta de reconocimiento. No hay nadie parado. Vámonos para allá. Y como iba diciendo. Siempre saltar. Es la respuesta. Soy indeludible. Chúpate esta. El ataque es al monete. Creo que si de doy llegan automáticamente. Así que... Destrucción por destrucción gratuita. Ya digo. Unos buenos guantes de goma aislantes. La coges también. Pero bueno. Aún no está todo perdido, gurú. Tenemos un buceador. ¿Recuerdas? Le diré a Penélope que prepare a Dimitri. Tenía que haber misión de buceo, si no... Si no solamente... Si no hubiera misión en este mundo de buceo. Solamente hubiera habido una misión de buceo en todo el juego. No tendría sentido. Aunque no hubiera pasado nada tampoco. Bueno, nena. Dimitri al natural. Tu plan ha funcionado a la perfección. ¿Mi plan de estar a solas contigo en bañar? Juega limpio encanto y muestra tus cartas. Estas aguas son peligrosas. Y yo soy un tío muy, muy machote. Vale. Primero, cálmate. Y segundo, y va en serio. Cálmate. Y tercero, salta al agua y encuentra el bastón de Sly. Es la llave de la cámara de Cooper. Lo necesitamos. ¿Cómo habla esa boquita de piñón? Bucearé, nena. Lo haré por tu amor. Sí, pero hazlo ya. Ya. Vale. Bien. Magnífico. Rápido. Coge el bastón. Detecto algunas de las criaturas del Dr. M nadando hacia ti. No va a ser tan fácil. Por, 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 por. Coño. Un vórtice. Es un... Es un... He esquivado todo. Vale. Magnífico. Han cambiado las mecánicas. Ahora es para moverse arriba y abajo y a los lados. Y yo estaba dándole solamente al triángulo. O sea, solamente hacia arriba. Dios, esto es confuso. Antes de ponerme a leer nada he dicho, ah, pues machaca el triángulo así corro más. Pero no, ahora hay que machicar L1 para correr más. Y aún así no es sencillo. Por lo menos el bicho se ha cansado, ¿ves? En cuanto lo digo. Esto es difícil. A lo mejor si no le doy al L1 nunca... No, espera. L1 va a ser para moverme más rápido. Para esquivar más rápido, pero si me canso entonces esquivo más lento. Esto es aguantar tiempo. Pues nada. Aguantar. Este mundo es prácticamente un jefe en sí mismo, yo creo. Hay cosas que no hemos tenido que hacer nunca. O sea, madre que me parió con el pinzas este. Tengo que usar... Tengo que guardarme la energía para... Para esa parte. Hay que esquivar demasiado rápido. Las cositas. Las cositas. Esto es sencillo, ¿no es? O sea... Tendría que volver a intentar centrarme. Cada vez que hago un esquive. Vale. Ahora viene la parte chunga. Así que he gastado energía, pero la gasto y no llego a ningún lado. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué me estás contando? Es cuestión de memoria y de spamear como un loco. Porque se te acaba la energía. No puedes gastar... No puedes... Usarte toda la energía ahí y... Luego entonces vas más lento. Y si lo haces en energía tienes que machacar los botones a una velocidad. Y a veces no te da. ¿Ves? Si no gastas tu energía algunos no las escribo. Au. He esquivado con energía pero a lo mejor la había gastado. Pienso que alguna vez lo puedo hacer sin gastar pero ni de coña. Ya no he comido dos golpes. A ver. Nada, estoy sin energía. Vale, vale, he llegado más lejos que antes. Esto es nuevo. Hola. He llegado a un checkpoint por lo menos. Perdón. ¿Cómo disparo? Ah, que es que está... Controles invertidos y una mierda. ¿Cómo se cambian los controles? Opciones de ar... Momento. Es que están invertidos no tiene ningún puto sentido. Cuando estás estático y solamente puedes esquivar a 10 de los lados. Que el... Que el arpón sea con controles de submarino. Ni de coña. Por lo menos tiene controles específicos. Eso sí. Han puesto su apropiación pero gracias. Solo tengo que invertir la vertical, la horizontal. No. No es confuso en absoluto. Así mejor. Vale. Ahora hasta puedo apuntar y disparar. Y fallar. No. Debería ser un poquitín... No sé si estoy rompiéndolos o estoy fallando. Sí, pero no sé si estoy esquivando las hostias si hago eso. No estoy esquivando las hostias, efectivamente, al hacerlo así. No me comas, no me... Esto es malo, ¿no? Estoy yendo de forma aleatoria. Si me escondo aquí como los valientes... Ok, no funciona. Un momento. Ya entiendo la mecánica. Son verticales o horizontales. Esta es vertical. Tengo que quitarme de la vertical. Vale. Esto sí que no lo entiendo. Tengo que dispararle antes de que me coma o... Morir. Por lo menos he entendido algo... Del combate. Una vez... Habido como esquivar... Y ponerme en medio de la hostia también. Deja de moverte tanto, desgraciado. Ahora. Que no le he conseguido dar. Es que... Me confunde la retícula esta. Ah, casi. Le he dado, le he dado, le he dado juego, juego. De maldigo. Esto. Esto es nuevo. Hay que esquivar todo a la vez. Este nivel va a ser chungo. ¿Por qué mecánicas del agua? Debo esperar a que se quite la burbuja. Pensaba que tenía que disparar dos veces. Una vez para quitar la burbuja. Y otra para dispararle en sí misma. Pero no. Solo hay que disparar una vez. Él estaba disparando demasiado antes de tiempo. Esto facilita ligeramente las cosas. ¡Ey! Objetivos. Gracias. No, no, no. No toques. No toques. Puedo esquivar eso siquiera. A lo mejor si me escondo. No. 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 Me parece que me dispare, pero es imposible, es prácticamente imposible. Esto se me deja como el culo. El disparo es que no va donde parece que va a ir. Alto, no tengo control. Ahora. Bien pensado. Acaba con el Dr. M. Él es quien dirige a las criaturas. Esto... Esto va a ser lo peor. El lanzarpones va desviado, si es lo que me parece a mí. Que no te puedes fiar de donde te dije que va a disparar, eso es raro. ¿Ves? El disparo anterior yo pensaba que lo había fallado, se me acuerdo que lo he acertado. Hay que ir un poco por de oído. Pero esta vez estoy avanzando antes porque sé que tengo que centrarme en él. Y no estoy disparándole. No puedo estar a tres cosas a la vez, déjate matar un momento, anda. De jefe... Yo creo que es mucho más difícil que el Clockware este del pasado cuando nos tenemos que enfrentar a él. ¡Venga ya! Lo he movido ligeramente, se ha movido un puñado. El fallo me va a costar y debería dejar de moverme solamente lateralmente porque no me está funcionando. Los controles también son confusos de narices. Vale, a ver, no te muevas. Cuando llegue a la fase de los láseres creo que voy a intentar simplemente dispararle. ¡Venga tío, venga tío! Voy a intentar hacerle yo más daño del que él me hace a mí y punto. Ni voy a esquivar ni voy a cortar los láseres porque es imposible acertar a los láseres que se mueven ligeramente. Ya está, va a ser hacer yo más daño que él, fin de la historia. Literalmente no veo otra forma de hacerlo. ¿Por qué se han quedado todos los dientes ahí? Flotando. Si... No hacía falta hacer un jefe bajo el agua, macho. Con niveles submarinos ya bastaba. Que el... El gancho se manejaba como el culo. Muy poca precisión. ¿Es el mando o qué coño es? Pero le das a moverle un poquito y hace así... ¡Ah! ¡Ah! Y mueve un puñado. Y luego no hace... no iba... Ese diparraco me ha dado caña por un tubo. Lo tenía pillado pero el tío se puso a correr, nena. Y... 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 Porque de pasar de pasar de él... ¡Auy! ¡Cuánto te quiero! Había una conversación y ya está. Ya se recupera Sly. Sly. ¡Te toca! Debería guardar cama después de la tunda que le dieron. Otro golpe en la cabeza podría ser tu fin. Tranqui. Que estoy bien. ¿Encontró Dimitri el bastón? No. El Dr. M consiguió escapar con él. Entonces... Vamos. No irás a ningún sitio, socio. Al menos, mientras estas torres de radar estén conectadas a las torretas de misiles. Un momento. Penélope. ¿Terminaste ese trabajo con el coche teledirigido del canal? ¡No! ¡No! ¡Usa helicóptero! ¡No! ¡Ya sé que estás tomando! ¡No! ¡Claro! ¡Destruir los robots, desviar su energía y freír la matriz de las torres! Pues usemos tu coche en un circuito de reconocimiento. ¡No! ¡No es que quiera dejar demasiado patente mi ignorancia! ¡Helicóptero! Pero ¿de qué diablos estáis hablando? Si te lo explico, oirías muchas palabras de varias sílabas. Mejor te lo enseño. ¡Vamos con la demo! Rey Panda, ¿puedes lanzar el coche a ese circuito? ¡Ja! ¡Con los fuegos volará como un pájaro! ¡Vuela! ¿Sabes que vuela el helicóptero y se maneja mejor? ¡Muy bien! ¡Tul de princesa de la electrónica! ¿Qué es esto? ¡Uy! 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 ¿Quéforce 물 είναι todo el rollo! ¡Uy! Los saltos y los controles del coche no llevamos mal. Aunque parece que se pone mejor en el circuito este el coche. Cuando coge un salto no decide ponerse a dar vueltas de campana, o sea que es un logro. Muy bien, he abierto la puerta de salto. No te lo crees ni tú. Bueno, pero aquí fíjate, son fases lineales, no te dejan elegir. Esto es como toda una gran secuencia. Vaya, hablé muy pronto con lo de las vueltas de campana. El circuito al revés no lo puedo hacer, ¿eh? No, padre. Hablé muy pronto. Oye, ya vale de disparar los misiles del culo. Entonces va a haber una fase con el panda. Y otra fase con cada uno, imagino. Creo que va a ser así como se van a repartir el mundo este. Va a ser un repaso a todos. Oh no, con Bentley va a haber que hackear algo. ¿Qué os apostáis? No hemos acabado con los hackeos. Igual, peor que la fase del agua no puede ser. Pensemoslo así. Seguro que no. Esta es hasta entretenida, macho, lo de los cochecitos. Porque me estoy cayendo menos. Y es un circuito, está pensado para que vaya el coche. No son tejados aleatorios. ¿Ves? Casi no vuelco. Con sus desniveles y sus cosas. ¿Le he dado? No sé si le he dado. Creo que no le he dado. No le he dado. Le pueden disparar para delante también. Estamos en la tercera parte, ¿por qué te has parado? Tercera parte, ¿no? Adelanta. Vamos a llevarnos bien. Muere. Es un buen trato, ¿no? No crees, tú te mueres y yo triunfo. No se ve y torció. Vale. Estas son las fases que le hubieran puesto en el Sly 1 a Murray con la furgoneta. Casi he hecho de menos los niveles de la furgoneta. Se manejaba también fatal, pero le pillabas el truco. A esto no le voy a terminar de pillar el truco jamás. Ese era el sitio para poner el coche. Mirando para allá. Por lo menos el otro coche era más rápido. La furgoneta, vamos. A ver, no me cierres. Que si no puedo hacer flampas. Uy, que ha sido eso. Y este sistema de seguridad es exactamente como funciona. Por supuestamente estamos desactivando no sé qué sistema de seguridad, pero... Yo creo que están jugando simplemente a los coches de choco. O al... O vamos a los... Miniaturas de control remoto. Pero sin hacerle daño a nadie, salvo a mí por meterme donde no me llaman. Ah, supuestamente los coches están manejando las torretas, de alguna forma. De radar. Télope, eres maravillosa. La tecnología de este juego sí que no la comprendo. De alguna forma los coches manejan las torres. Tendremos superioridad aérea. Ya he descansado lo suficiente. ¿Seguro? Estamos luchando por mi legado. ¿Crees que quiero estar mirando? Entendido. El lanzabiplanos está sin probar aún, pero te pondrá en vuelo. Va a ser duro ahí abajo. ¿Volar? Sería más duro estar aquí abajo viendo como otros luchan por mí. Curioso. Pero... Pero es que, no sé, creo que llegó un punto... Por desgracia, sólo quedas puesto un rato después del lanzamiento del misil. Buen disparo. Menos mal que Penélope eliminó esas torres de radar. Si no, el cielo estaría lleno de misiles teledirigidos hacia ti. Sí, pues me acaban de freír, o sea que... Son ideales para esquivar misiles. ¿Cómo se hacía para esquivar? Vale, ya lo he descubierto en el mejor momento. Porque me queda un toque. Siempre me gusta tener un toque solamente. Es lo suyo. Así se destruye también, pero no era la idea. No tienes munición. Busca por la fortaleza. El doctor M tendrá bastante. La mecánica de tener que recuperar la munición la han conservado. Qué bien. Dices que hay mucha, pero yo no la veo. Por la fortaleza. ¿Estás seguro de ello? Ah, a través de los arcos. Ahora lo he visto. Pero yo creo que llegó un punto macho en el desarrollo del juego que dijeron. Tenemos que buscar una excusa para que haya un nivel de este tipo. ¿Qué hacemos? Y dije, no, 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 no. Invéntate que la tecnología funcione así y ya está. Y ese punto yo creo que fue básicamente al principio del desarrollo del juego. Porque vamos, ups. Mala idea. Para desactivar las torretas, hay que destruir su banco de sensores. Por desgracia, solo queda expuesto... Porque las excusas que se han buscado hasta ahora han sido para verlas. O el disparo. Menos mal que Penélope eliminó esas torres de radar. Si no, el cielo estaría lleno de misiles teledirigidos hacia ti. Ya volveré a por mí. A lo mejor debería esquivar las cosas de esquivar. Hay que destruir su banco de sensores. Por desgracia, solo queda expuesto un rato después del lanzamiento del misil. Buen disparo. No hay más que Penélope eliminó esas torres de radar. El cielo estaría lleno de misiles teledirigidos hacia ti. Forma de recuperar mi vida no hay, claro. Hijo de perra, ha disparado donde iba a estar, no donde estaba. Eso no vale. Por desgracia, solo queda expuesto un rato después del lanzamiento del misil. Buen disparo. Menos mal que Penélope eliminó esas torres de radar. Si no, el cielo estaría lleno de misiles teledirigidos hacia ti. Casi lo prefiero. Bueno, lo tengo dominado. Esta va a ser definitivamente la buena. Ya volverás. Vamos a coger balas en el sitio más precario que encuentre, que es lo peor que puede pasar. Vale, quedan cuatro y esta vez no me han tocado. Me gustaría poder girar la cámara pero el juego no opina lo mismo. Ey, eso es el listo que me ha querido hacer la de antes, que cabrón. Solo una roveta más. A ver que aún la fastidio. Ah, hola, eres tú. Ahora vengo. Cazas, yo creo que son murciégalos. Barra dragones. Esas naves tienen una especie de blindaje. El cañón no te servirá. Con suerte he mejorado tu avión con un lanzamisil. Compañé, he pulsado el botón L1 para apuntar y suelta cuando el pulsor empiece a parpadear. Esto me lo puedes haber dicho antes. Tengo lanzamisiles. Lo que sigo sin tener es una forma de girar la cámara. El cañón no te servirá. Con suerte he mejorado tu avión con un lanzamisil. Que ya te he oído. El blindaje ha caído. Acaba con ese antes de que vuelvan. Espera, Poznar. Se han estampado entre ellos. ¿Eso vale de algo? Esas naves tienen una especie de blindaje. El cañón no te servirá. Con suerte he mejorado tu avión con un lanzamisil. Eh, estoy jodido. He pulsado el botón L1 para apuntar y suelta cuando el pulsor empiece a parpadear. Creo que solo puedo disparar a un misil cada vez. Lo pueden regenerar. Ya te he oído, Barney. Ya te he oído. Ya te he oído. Tranquilidad. No tienes munición. Busca por la fortaleza. El Dr. M tendrá bastante. Uff, casi lo harío. Me tengo que alejar de ellos además de coger munición. Porque si no, no hay huevos a dispararles. Están todos apelotonados. Pelotonados. Pero no del que estaba apuntando. Vale, ahora que están un poquito más separados, lo puedo hacer. Solo me han contado uno. Voy a coger balas y eso. Esto es chungo el nivel este, madre mía. ¿No había por aquí fuera? Sí. Me la he jugado, ha contado, ha contado. Pero he perdido vida. Tío, eso no tendrían que darse en estampa como son normales contra la pared. No vale que de repente eso no cuente. Oye, es que no. Estas cosas me las tendrían que dar. La inutilidad del enemigo tendría que ser victoria mía. Y de alguna forma de curarme tampoco estaría de más. Porque, macho. Están mal contra mí, me quitan vida. Pero espera. Ah no, no han explotado entre ellos. Y por lo tanto no me lo van a contar. Nada, hay que tener mucha paciencia. Un poco de suerte. Vale, ocho. No se puede hacer, pero necesitaría balas y eso. Aquí no hay. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Cuidado con los cruces que suelo tener yo, lo hace que perder. Madre de dios, esto va a terminar mal, lo peor de todo es que va a terminar mal a punto de terminar bien, cuando solo me quedan 5. Oye, comete el misil a mi me hace el favor. Oiga, ¿puede usted morirse? Qué bien empezar de cero otra vez. A lo mejor así consigo que estén detrás mío, pero no, ya he perdido un cuarto de vida. La bicho quita, quita. ¿Por qué gritan como cerdos lo que quiera ser que me esté persiguiendo por el aire, honestamente? Lo que es que explaba un misil, tío, es que se me suicidan en él, alá. Esto el seguro no lo paga. Mira lo macho. Nada más que explotarse a mi lado y claro, media vida afuera. Por lo menos llevo ya 9, pero las balas escasean. Deberían, por favor. Dios, ese ha inmolado en mí. A mí que no me jodan. Unos bastardos suicidas. Malditos cerdos voladores. Vale. Tengo algo más de vida que antes. La cosa pinta ligeramente mejor. Pero es que al principio no sé cómo hacer para que no se sufriera ni todo con mi cara. Vale, es un poco de espacio personal. Creo que ha contado. Vale, vale, vale. Una más de balas y yo creo que está hecho. Tranquilidad. Y estos deberían ser los últimos, literalmente. Dar una vuelta para celebrarlo, que es lo peor que puede pasar. El último. ¡Ay, Dios! Mira, qué pedazo de arma. Y por arma, me refiero a una especie de mezcla de libélula robotizada y ballena. ¡Espera! ¿Por qué esto vuela? ¿Se ha conectado a esa cosa? ¡Ah! ¡Tú para en el cielo, camión genial! ¡Por fin sabe lo que es estar en segundo lugar! ¡Yo soy la motil! ¡Se acabó! Una cosa, Doctor M. ¿Tienes el bastón? ¿Por qué no estás abriendo la cámara? Tendrás que usar misiles para eliminarlos. Guarda las balas de cañón para el Doctor M. ¡Le encantará esto! Una pregunta tonta. ¿Por qué la retícula de los misiles no está en el centro de la pantalla? ¡Guy! ¡Guy! ¡No! Tengo que dispararle a él y disparar misiles a los misiles. Vale, vale. lo que sea. Como iba diciendo, tengo un plan. Hacer yo más GPS que tú. Eh, tirame un mes irá aquí por el perro, pues lo consiguias. Eh, que dios me lo vas subiendo de zumbar como una mosca. Bailamos guita, eres una marioneta, y yo te lo sigo. Vale, el ataque es suicida, no fue la solución. Ese ahí arriba. El ataque esquivo... A lo mejor así esquivo los misiles, que mentira. No, no los esquivo. La idea no era buena, pero aún así no conseguí que funcionara. Pero podría haber funcionado. ¿Dónde está el misil? Oigo la alarma, pero no es misil, claro. Eh, que dios me lo vas subiendo de zumbar como una mosca. Bailamos guita, eres una marioneta, y yo te lo sigo. No corras, cobard, devuelve aquí. Si te tengo... No tengo nada, no tengo que hacer nada. No, no tengo nada. Está sólido. Ojalá esto pudiera apuntar. No, en serio, ¿por qué el lanzador de los misiles no está en el centro de la pantalla? Confuso. Eso se piensan que tengo que girar para activarla, pero puedo pasar por el centro y punto. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. Sí, da un poco de mareo. Tú y los tontos de tus amigos seguís disparando. Sí, da un poco de mareo. Si vuestros ojos le hacen colquillas a los quirinaturas. Si en una mañana tuviera voz, se reirían vuestros narices. Esto no funciona, Bentley. Se está riendo de nosotros. Me dolió un poco la vista del efecto ese. ¿Qué se me ocurrirá? Voy a acabar con esto, cara a cara. Planear hacia esa criatura, te has vuelto loco. Espera, oye, por lo menos activa el planeador tú mismo, no me lo... ¿Qué hago? ¿Le tapo el agujero de respirar o...? Eres tan cabezota como tu padre. Tú no sabes nada ni de mí ni de mi padre. ¿Tú crees? ¿Quién te reveló que existía este lugar, eh? ¿No fue mi viejo amigo, Max Sweeney? ¿Max Sweeney te pagó para ti? ¿Nos ha traicionado todo esto por el bastón? No, chaval. Hace tiempo él y yo trabajamos juntos para tu querido padre. Mi padre no se habría asociado con alguien que intentaría robar en la cámara de Cooper y asesinar a su hijo. El tiempo cambia las cosas. Mira quién es el auténtico líder de tu banda, Bentley. ¿Y qué? Somos amigos e iguales. Entonces, ¿por qué se llama Banda de Cooper, egocéntrico? ¡Basta ya! Hora de ver el pasado. Ah, he conseguido el palo. Guay. Ah, no. Pero sí, pero no. ¿Por qué hay tres bastones más en el suelo y otros tres aquí? ¿No te habrá dado un falso? ¿No? No. Ok. Pensaba que iba a estar vacío. Pensaba que iba a estar vacío. Ahora, apártate, Slide. Vamos a entrar en órbita. Mecha encendida. Agárrate bien. ¡Vamos a volar! Podríamos haber empezado por ahí. Podríamos haber volado en esto en lugar que en el avión. No haremos esto nunca más. Esos bastones son cosas que hizo el mono. Nada le impedía haberme dado uno falso. Pero bueno, yo qué sé. Está vacío, como es normal porque ya ha entrado. Ok. Este sitio es increíble. Sí. Debe de tener por lo menos... 100 años. Un tesoro arqueológico. Me alegro de que estéis impresionados. Creo que desde aquí tendré que ir solo. Claro, Slide. Este lugar se hizo para ti. Te esperaremos aquí. ¿Y el mono se ha río de mí y me ha dado el bastón y pasa de entrar? Lo dudó. Hmm. Ahí podría estar oscuro. ¿O qué? Mis antepasados sí que sabían decorar. Con montones de oro. Y telarañas. Este lugar lo inició Slide Tutankhamen II. Hizo su fortuna al servicio de los grandes paraones. Debió de ser alrededor de 1300 a.C. Va contando la historia de los Super Lástima que no tenga subtítulos. No me lo esperaba. No hay trabajo. Como ganchos. del viejo archienemigo. Volvemos a encontrarnos. Tengo que esperar a los barrilos. Seguro que tus antepasados Tenían un mejor segundo salto ¿Sabes? Porque lo tuyo es de traca Macho Moriremos para vergüenza de nuestros antepasados Ser Hallet, caballero de la orden de Cooper Honorable caballero y astuto ladrón Robamos los dineros ¿Qué más da? Solo estamos aquí en la tumba de los antepasados Seguro que no se lo toman a mal Anda, eso se abre Ok, tres Hay que cambiar Hemos muerto Así formaremos parte de la historia También Ahora que lo pienso tengo tiempo Bala que no me sirve de demasiado Porque lo tengo Yo espería que el gancho me ha pegado Vale, viendo que ahora a veces sale múltiple Ya lo tengo controlado ¿Y he venido aquí para? Volar Salí mal ocupar de Arabia Se dice que tenía el sigilo de 40 ladrones Se va a volver a hundir Esto lo he visto que se ha hundido antes No estoy loco Utilizo el tiempo bala por si acaso El tiempo bala en este juego es casi peor que no es Vale, que es eso y cómo funciona exactamente Y lo más importante es lo que voy a tener que utilizar Oh Bueno, porque me lo has querido regalar, porque había fallado. Creo que me ha anticipado de nuevo. Aquí, honestamente, podría utilizar el tiempo. Vale, sería el momento. Pero nada más que por eso no lo haré. ¡Noooo! El juego es el nivel que te pone a prueba para ver si has comprendido bien las mecánicas del juego cuando es evidente que no. Vamos, eso te lo puedo decir yo ya. No hace falta que me pongas un nivel aposta para que lo demuestre. ¡Oye! Engánchate, por Dios. Pero es que esta está como... hay un ángulo ahí extraño y a veces no se quiere agarrar. Vale. O a veces salta hacia atrás porque la piedra estará inclinada hacia atrás. A lo mejor tengo que tenerlo también en cuenta. Eso ha sido muy ambicioso. A ver, ahora estamos pa'lante, ahora pa' atrás, ahora pa'lante. Y ni con esas. Por favor... Vamos a llevarnos bien piedrecitas. Eso ha sido slide que no la... Círculo, gracias. A veces lo hace de su casa. A veces estoy al lado y no se agarra. A ver, ahora estamos pa'lante. Gracias. Esta vez sí. Lo cual me sirve simplemente para llegar hasta ahí planeando, ¿no? Tengo que utilizar el montón de dinero. Creo que solamente tengo que llegar hasta allí y ya está. A ver, ahora... Slide Mag Cooper, el más fuerte del Clan Cooper. Podría romper un candado de un solo golpe. Ah, bueno, esto Iba a decir, no era un obstáculo complicado Lo de desnizarse Pero me he caído inmediatamente al agua Las trampas de la edad de piedra No las comprendo tan Cuando los faraones, vale, pero en la edad de piedra también Slice, scoopers Hemos ido yo creo que de obstáculo más difícil a más fácil Por algún motivo Pero por lo menos es una fase lineal para Slice Que todavía no había habido Realmente con obstáculos y cosas Más como en el primer juego Que son los niveles que prefiero, de verdad Aunque la cague vilmente también El salto espiral ninja lo perfeccionó Ryoichi Kufer en el Japón feudal Ah, tengo que utilizar las lanzas para... Vale Me han engañado Pensaba que se iba a quitar primero en la que estaba yo encima Y no La paz es que cuando me poso en ellas Reacciona y pensaba que digo Hostia, se va a hundirse ya El tiempo es siempre el mismo Esperar a la otra y punto Siempre vuelven ellas antes que las tuyas Vale La paz es que me pudo la desconfianza ¿Qué círculo ha sido ese? Confiaba en ti, pero me has engañado Ahí casi me lo vuelve a hacer Vale, gracias No te confías de nadie ya En el momento que... Que me confío No, los ganchos otra vez, no Enri en la tuerta Kufer Surcó los mares robando a piratas Supongo que me parezco a ella ¿Por qué? ¿Por qué has manejado el barco una vez? No te flipes Aquí la mecánica está clara No me da tiempo Estoy súper desconcertado Es para atrás, pero no tengo que ir ¿Cómo puedo pasar ahí? No Me daba tiempo A lo mejor podría utilizar el tiempo bala para hacer esa parte que va muy muy justa Voy a esperarme una ronda más A ver si hay más espacio entre dos Yo creo que puede ser Nooo Va súper pegado Pero súper pegado En esa Ah Wiii Ah, viejo este Tenes y el niño Era el terror de los trenes en el salvaje oeste No, botellas Han vuelto para vengarse Buen salto, Sly Meno mal que te has recuperado Espera Ay Pensaba que había un obstáculo ahí ¿Dónde estoy? ¿Y a dónde quiero ir? A esa A esa de ahí no he ido Vale Sin prisa Dejemos que la inercia haga lo suyo Míralas Malditas botellas Os maldigo Escalada con obstáculos Esto es nuevo Las botellas ¿Dónde se veía el papar? El Cooper más caballeroso Tadíos Wisnow Cooper Vivión en Londres De la era victoriana ¿Hemos vuelto al principio? Esto ya lo he vivido Pero el nivel este Esto se movía Por Dios Qué cabrones Me han engañado Los ganchos No Enganchate El gancho se iba a abrir Pero voy a dar lo mismo No llegaba Por algún motivo Hay que saltar En el momento exacto Del gancho Adiós inercia He saltado muy tarde Me van a pillar Con los pantalones Bajados Llega por tu padre Gracias Las típicas monedas Escondidas Entre los cojines Del sofá Merece la pena Rodeados de tesoros Estamos aquí Recogiendo las magajas Bueno pues nada Tampoco era esa la solución ¿Qué está pasando aquí exactamente? Lo que hago No querrán que haga un doble salto Que el doble salto Dejai Que no me he seguido a él Cojones Qué violencia Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Pues vamos a estar aquí un rato Entonces Joder Hay macho La madre Que te he echado Tío Porque no habría ninguna mejora Que sea un segundo Que sea un segundo salto De verdad Y no lo que quiera ser Que haces Caguen Tío Tío No me puedo fiar de los ganchos Nunca lo puedo hacer ¿Por qué me has querido restaurar ahí? Nada Si tengo un toque de vida Toma por culo No Necesito tener algo de vida Para ver Cómo hacer la última parte Esa Que yo imagino Que quieren que haga un doble salto Para atardecer en la siguiente plataforma Y eso Seguir el ritmo Pero no sé yo Muy pronto Mira Mira donde me quieres restaurar En el gancho que estaba abierto Bien Dos por el precio de uno Me podéis respawnear aquí Por favor Que no quiero volver a hacer los ganchos Que no No nos llevamos bien Si ya lo decía yo No esperaba llegar Hay que hacer doble salto En cuanto se quita el de mi cabeza Vale guay Uff Menos mal Ahora sí Ya nunca más Más ganchos Seguro que no hay nunca más ganchos ya Además de ladrón Otto Van Cooper Fue un as de la aviación Y mi gran mecánico Me cago en Antes lo digo Aquí hay que esperar Hay que tener paciencia Y llegar Llegar también ayuda Hay que esperar No estoy tan seguro Tío Le doy al círculo A mi puto caso Ahí no estaba el gancho Eso sería culpa mía Pero por impaciente Creo que la solución es esa Esperar Una Pero no llego Intento darle impulso Dándole para adelante Y para atrás Pero Muy pronto Tal vez Ahora he perdido Toda la fuerza Y si lo hago Joder tío Llega el puto gancho Macho No No se engancha No le sale de los huevos Engancharse Yo no lo entiendo Tengo que saltar En el último milímetro Del borde Para que llegues O algo A lo mejor Puedo conseguir llegar Directamente a la plataforma Y pasar del otro gancho O algo No se No entiendo este juego No entiendo las distancias En este juego Pienso que voy a llegar Pero no llega Ni de coña Rusear También valía Pues ya está No tenía que esperar Fin Misterio resuelto Lo tendré que repetir Seguramente luego Porque me volveré A caer en múltiples sitios Y será por culpa De ganchos Siempre los ganchos Au 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 Son plataformas normales Intentaba darle al círculo Con Un mal resultado Podemos Llegar ya Ese es el padre Y está a cortar la cabeza Porque se supone Que voy a pasar por aquí Porque se supone Que es un misterio Andar sobre la luz ¿Por qué no? Pero Ocultan la cabeza Del padre Como si fuera un misterio Del aspecto que va a tener El aspecto va a ser Como otro puñetero mapache Más Son Dos iguales Todos los ancestros Serán iguales Los que cambiaban El cuerpo No la cara Grinda la luz Tu 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 Confía en El poder Muy bien papá La clave era darle Al círculo De forma aleatoria De forma aleatoria Quien se lo hubiera Imaginado Si la consigo cagar al final Y aún tuviera que haber Ahora veamos Como después de tanta prueba Consigue colarse O el doctor M O carmelita Así de Porque si Por otra puerta Trasera Que va a ser como en los Simpsons Tantas pruebas Tantas cosas Y va a haber una Va a haber una puerta Ahí Escuchimizada Al lado de Al lado de la salida O algo Vale Esto va a ser Mientras tanto Nosotros Nos vamos a forrar Con lo que hay aquí Piensa en el botín Que tiene que haber ¿Alguna vez te has sentido En segundo lugar Con Sly? ¿Crees que nos toma Por segundones? No Sly se enrolla Estamos juntos En esto Si Estamos juntos Pero Somos iguales Creo que no es el momento De esta escena Piénsalo así Si tú estuvieras En esa cámara Y Sly y yo Aquí fuera ¿Qué haría? Darle a los malos Y proteger a sus amigos Vale Pues eso es lo que voy a hacer yo Mantente apartado Voy a partir Unos cuantos Cráneos Y no quiero Que uno de ellos Sea el tuyo Vale Ya ha habido fase Falta la fase Me lo estoy temiendo La única fase Que falta Es la de Deadly En la fase De Bahmi Se va a hackear Alguna cosa Porque Pero yo creo que La escena esta De lugar de Sly Tenía que haber sido Ya antes Creo El juego Lleva Un rato Intentando Ponerlo de Uh No Soy segundores Es la banda De Sly Etc Pero yo No le veo mucho sentido A estas alturas Que eso sea ahora Si había un momento Bueno Para haber metido Esos tipos de escenas Hubiera sido al principio Cuando están las cosas Jodidas Cuando la banda Está separada Cuando Murray No está en la banda Todavía Y Barney Está recién Lesionado Que lo de Que el tercer juego Sea muy poco después Del segundo Que Barney Este recién Lisiado De hace poco Te ha que Acostumbrarse a eso A ir en silla de ruedas Y esas cosas Y que esté un poco Cabreado Por esos motivos No de repente Ahora Joder No debería coerme Todos los láseres Esos Creo que ahora Ya no era el momento Pero bueno Y que Sly También Hubiera habido Algún Algún momento Así un poco Un poco De que Sly Es el engreído Del grupo Y Pidiera entender Sí Que no le hace falta A nadie más Y todo eso No ahora Tiene que ser al principio Pero al principio El primero También un poco Pero Si había algún momento Para hacerlo En el tercer juego Era el principio Del juego Que las cosas Han cambiado En el grupo Que uno se ha ido El otro Está recién Lisiado Y un poco Cabreado Por la situación Y todo eso No ahora No sé Pero ha tenido tiempo El juego este también Darle Más personalidad A los Personajes Y creo que La desaprovecho un poco Deben estar Quedándose sin gente Dice La madre Que te he hecho Es un ciento Y la madre Que me enfado Y hago la bola Que estoy muy loco Se acabó la tontería Ya no vienen más Volar El último Dame la vida Porfa Ok Pues no me la des Sí Estáis todos acabados Y el Burray Sigue en pie Como un Totten De fuerza Y poder Ah Muray Eres mucho más fuerte Que Maxweeney Sí Cerebrito Soy como una Camioneta Sin frenos No tengo tiempo De entrar en un Duelo de gritos Con un troglodita Como tú Pues mídete conmigo Ya verás Qué buen adversario soy No juguéis a jackear No juguéis a jackear No juguéis a jackear Tú y yo somos iguales Deduzco que eras El técnico Que trabajaba Con el padre De Sly ¿Conocías a su padre? Calla troglodita Los adultos Están hablando Sí Bentley Sé lo que sufres Trabajando Para alguien inferior A ti No es un secreto Que sé más cosas Que los demás Pero eso No es lo que importa ¿Y qué es? El compañerismo ¿Compañerismo? Eso es lo que Él quiere que pienses Y así te tiene controlado No Eso es lo que Nos mantiene Vivos y contentos Y por eso Voy a ir a por ti Y yo también Vale Vanda de conmigo Tenía que hacerse Hasta el principio ¡Ataque troglodita! Tenía que hacerse Hasta el principio Tenía que haber Habido alguna duda No se te ocurra Hackear nada Yujo He robado un cristal No sé para qué Esas estatuas Parecen mecanismos De seguridad Puede que se activen Si quitas el tesoro De encima Y lo pones En la espalda Del doctor M ¿Ah? ¿Y por qué no se activa Cuando lo cojo yo? Qué buen baile Na 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 Vosotros a lo vuestro No quiero interrumpir Pero esa escena Tenía que hacerse Justo al principio Entonces que diga No, no, no Somos compañeros Pero que entonces Sly hiciera alguna De las suyas Como pasar de algún plan Para yo que sé Ir a coquetear A enrollarse con ¿Puedo llegar ahí? Joder El triple salto Se paga solo Estoy rodeado Necesito la ganchocámara Para enfrentarme A estos matones Y que hubiera habido Algún momento de No, sí El compañerismo Y todo eso Ganchocámara Sí, espera Que me acuerde De los contos Ganchocámara Ganchocámara No sé dónde La he lanzado Creo que le ha dado Bastante igual Hijo Puu Se ha caído Él solo Pero ¿Por qué tengo que usar La ganchocámara? No les parece Afectar lo más mínimo Me he perdido La explicación Penélope Si ese era Auténtico nombre ¿Qué era lo que Tenía que hacer? Este maldito Campeando el respawn Ya no hay respeto Había dos horas Queda uno ya Pero porque se ha caído Como tonto A lo mejor quieren Que les llame la atención Desde ahí Por ejemplo O que les distraiga Para que miren A otro lado Simplemente Están pasando de mí Qué desgraciados Pero Repaunean Son sordos Son elefantes Mira qué orejas Tienen No pueden ser sordos Me niego a creerlo Que tengo la mejora De los disparos Pero como no están Los controles de abajo No me dan ni cuenta Algo que encampea Caprones Bien hecho guapo Eres mala persona De veras Madre mía Tiene descontrol Vale ¿Otra vez? Quita Quita Toma Espera ¿Dónde está el tercer cristal? Ahí está Pero no sé dónde está No es esto cierto Tengo que hacer Los tres cristales ¿Cuatro cristales? Voy a seguir bailando Ahora vengo Estoy rodeado Necesito la gancho cámara Para enfrentarme A estos matones Voy También los puede hacer Pequeñines Que eso siempre resulta Efectivo Súbete aquí y pedalea Bien hecho guapo Ahora pon otro tesoro En la espalda del doctor Murray Murray no parece ir muy bien Que cabrón En el peor momento Espera Espera No sé No sé No sé No sale más gente? Sí sale más gente, sí. Mierda, siempre vemos fo sin querer porque quiero salir con círculo y salir con triángulo. Podéis imitar los cantos de los pájaros otra vez, fue entretenido, salen más. ¿Por qué si está ya dominado esto? Si esto ya no aporta nada. Ahí va este a la gorra. Toma. ¡Muy bien, Bentley! Pero ha sido un gesto inútil. Según el rastreador que coloqué en el bastón de Sly, acaba de entrar en el Santa Santorum. Usaré los datos de posición que he recogido para abrirme camino fácilmente. Ahí solo puede entrar un cupe. Ya es hora de que alguien como tú o como yo cambie eso. ¿Está cortando el live stream? Ah, vaya, sí se ha caído un poco. ¿Qué hacemos? P-pensaré en algo. Dame tiempo. ¿Sabes una cosa, Bentley? ¿Qué? Eres un pensador. Gracias, colega. Pues... ¿Quién queda por manejar? ¿Hemos manejado ya a todo el mundo? Salvo al oso. Verdadera amistad. Ahora faltaría el jefe jefe de verdad. Tío, lo de la luz es... Físicamente imposible, pero bueno. Uh, un coche nuevo. Viejo, pero nuevo. Alucinante. Increíble. ¿Cómo pudo Taddeus construir un ingenio volador en el siglo XIX? Y seguro que aún vuela. Uh, seguro que funciona. Doctor M, me alegro de que veas esto. Sé que llevas tiempo deseando hacerlo. He estado deseando esto. Y como eras. Venga, hombre. ¿Por qué no charlamos un rato? ¿A quién está aquí en la sala de los huevos? Y él seguro que no ha tenido que hacer el mono literal. Aunque es un mono. Y a lo mejor para él es fácil con lo de los ganchos. Tengo que acercarme con la luz. ¡Mira! Mi poder de luz. No corras. Tú también tienes poder de luz, ¿eh? Ese rayo láser no creo que pueda... Montarme encima suyo. Quita, quita, quita. Que quema. Imagino que tendré que utilizar el vehículo ese de alguna manera, pero... No me ha aparecido ningún botón para montarme en él. Puedo esconderme debajo. No sé si se olvida de nada, pero voy a intentarlo. ¡Aquí no hay nadie! No funciona. Pero sea cansado. Compré el ataque ligeramente mejor. Cabrón. Eso no sé lo que es, pero no quiero descubrirlo. Cuántos jefes va a haber en este capítulo. Pero es raro que al final, si es este, no sea volando por el espacio. Tío, esto no se cansa. Tampoco puedo pegarle para devolvérselo. Así que no es uno de esos típicos jefes finales. No, esto no me va a ayudar en esta ocasión. Tengo el esquive, acabo de recordar. Pero eso es nuevo. Me he quitado un tercio de la vida, eh. Lo cual no me va a ayudar. A destruir vehículos familiares de un valor incalculable. Ya recuerdo por qué no utilizo el esquive, porque es una mierda y esquiva para donde quiere. Media vida. Seguro que no prefieres ponerte a volar en el cielo y yo atravesar unos cuantos anillos o algo de eso. Como un típico jefe final de Sly. Con un poco más de cara de búho. Porque eso era más fácil. Pero cuando llegamos al combate en el suelo, tengo las de perderla. Voy a dejar de esquivar, voy a intentar esquivar moviéndome normal. Que no está resultando. Es que cuando me hace ese ataque no puedo reaccionar, no puedo moverme, no puedo hacer nada. Caigo al barranco. Cuando veis que saco el planeador, ahí es cuando me dan movilidad. Estamos empataos. Si queréis lo dejamos en tablas. Me voy a dejar de hacer el esquive porque el esquive es cuando me he comido la mitad de los atalles. Porque a veces va para adelante y a veces va para atrás, por el motivo que sea. Pues no está funcionando. Tengo que haber comprado algún ataque mejor con el dinero que gané haciendo de pirata. Y... caigo al barranco. Eres tan débil como tu padre. Tengo que surfear el láser cuando tengo que combatir contra él. En lugar de reventar el vehículo... Entonces para que sale el vehículo... No puede ser, no puede ser. Esto no se surfea. Cuando te manda a volar hay que deslizarse por el láser. Pero fíjate que solamente he tenido el control después de estar debajo del láser. No lo he podido surfear. Mira. Ahora sí. Para el mismo resultado. Incluso peor porque me ha pegado. Mira, te ahorro la molestia. Ya me ha sucedido. Yo no te preocupes. Si en esta vez no lo quería hacer tampoco. O que poco me mata caerme al barranco. Tírame tú que a lo mejor entonces me mata más. Me he cansado de vivir. Mátame. Te estoy otorgando la victoria. Pero no me hagas este ataque que... ¿Por qué puedo hacer círculo cuando me pega pero no puedo hacer? Cuando me manda volando puedo hacer círculo. Pero no... Pero si intento planear... No puedo. Tío, ahora quiero que me mates y no me matas. ¿Cómo es esto posible? Esta la... El botón me he equivocado. Ya empiezo de nuevo sabiendo lo que tengo que hacer. Ven un momento. Anda. Mátame. Quiero que me mates. Si... Te viene o te conviene. Venga. Adelante. Acepto mi muerte. Gracias. Ahora podemos empezar de nuevo. Sin tener desventaja para empezar. Si lo llego a saber, intento matarle con esa vida. A lo mejor hubiera perdido. Si lo llego a saber, intento matarle con esa vida. ¡Ey! Puedo aprovecharme en esta... base. Agh, mi cuello. No me toques que ahora tengo el poder de deslizarme por los láseres. Agh, mi cuello. No me toques que ahora tengo el poder de deslizarme por los láseres. No. 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 Aprovechate. Ahora esta vez estaba machacando el círculo Y ha pasado de mí Tío, esa bola tampoco se cansa de seguirme Pero esa es más peligrosa Es de rayos, no de agua O lo que quieras que fuera la otra Un plasma misterioso este Que me dejaba encerrado Hazlo de tirarme lejos No, que a lo mejor me libre de esa forma de la electricidad Que lo prefiero Esto es, gracias Bola, bola eléctrica Ah, esta era la respuesta También podía haber simplemente saltado yo Hacia los láseres Pero no puedo quejarme de los resultados Eso ha sido descuidado Tío, no Quería el coche este Para ir por ahí Esto va a ser una pérdida De los otros vehículos A lo mejor me importaban menos Pero es que sí que lo quería No veo una mierda Deja de hacer el ataque lag Estás lagueando el juego Cabrón Eso no vale Me duele casi más el lag Que el impacto A ver Tenemos Los dos muy poca vida Pero me pudo Eres tan débil Como tu padre La culpa la tuvo Comerme la bola Esa, estoy seguro A ver Voy a aprovecharme mucho No te preocupes Pero tío ¿Podemos recuperar el Rolls Royce De alguna forma? Que tenía estilo Joder A ver Bola Ven aquí Gracias Bien Ahora vamos mejor Ahora lo estoy comprendiendo Eso no lo he comprendido Repítemelo Por favor Solo un golpe Bolas eléctricas No, gracias Gracias Se queda demasiado tiempo Esa electricidad en el suelo No puedo acercarme Tanto como me estoy acercando Joder con la mierda De la bola Dos veces igual Tío, el coche No Mira los asientos de cuero No tienes corazón Y no lagues Un momento Eso El fuego son bolas También Ahora comprendo El misterio Del puente de fuego Te laguea el juego Vale Au Ya sé cómo reaccionar ello Tío No me Jodas En la hierba Ven un momento Que te masajee Lógico Ya verás Qué gusto Sigue haciendo El golpe del salto El del salto Es el salto El bueno Se ha quedado un toque Mala Mala pinta Tiene sangre fría Sly Eso te lo concedo No sé qué pasaría Entre mi padre y tú Pero has de saber Que no pasará lo mismo Entre Bentley y yo Igual tienes razón Él arriesgó su vida Para defenderte Yo haría lo mismo Por él Qué curioso Tu padre nunca fue Tan buen amigo Cada persona es distinta Aunque yo forme parte De todo esto Y sea un Cooper Al final Solo soy yo Ni Enriet Ni Tadius Ni Sly Tutankamen Ni Riochi Ni mi padre Solo soy Sly Por favor Ahórrate toda esa retórica Sentimental Porque me das la espalda Los Cooper Sois una banda De ladrones Y de egocéntricos Eso es lo que sois Falta de respeto Más grande Deja de darme la espalda Oh por Dios Todo el mundo ¿Lo ves? Esto va al exterior Los dos vais a ir a la cárcel Ladrones Me alegra verte Preciosa Y a mí Aquí hay amor Puede que me venzas Pero te haré sufrir Ella no 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 es la primera bala roja Que me como O sea Deberías estar acostumbrado ya Ese delincuente es mío ¿Quién más quiere venir aquí A la sala super secreta Por favor ¿Qué ha pasado? Sly ¿Dónde estamos? ¿Qué lugar es este? Sly ¿Recuerdas algo? No ¿Quién eres? Me resulta familiar La inspectora Carmelita Montoya Fox Y yo ¿Quién soy? ¿Tú Eres mi compañero El agente Cooper Pues compañera Mejor salimos de aquí El techo se cae Y no tenemos mucho tiempo Vamos ¿Tú también? ¿Por qué no? El lisiado También puede llegar ¿Y lo van a dejar así el final? Vimos como el Dr. M Se quedaba allí Sin querer salir Mientras la cámara se derrumbaba Había pasado su vida Codiciando la fortuna de Cooper Y no iba a abandonarla Así como así Nos costó salir de allí Pero Murray se las arregló Para sacarnos justo a tiempo De presenciar el destino final Del legado de los Cooper Fue un momento agridulce Como lo son todos los finales Sumidos en nuestros pensamientos Recordamos las aventuras Que nos habían traído hasta aquí La gente que habíamos conocido Y los sitios que habíamos visto Habíamos trabajado mucho Para que Sly entrara en aquella cámara Y ahora sus secretos Volvían a estar ocultos Esta vez para siempre Deseé que Sly hubiera encontrado allí Lo que buscaba Registramos la isla palmo a palmo Y dimos con los demás de la banda Pero para nuestra sorpresa Sly no quiso ser encontrado Había dejado como siempre Una tarjeta de visita Esta vez Valorada en millones El auténtico tesoro Los meses pasaron Sin que Sly aparecía Los amigos que hicimos por el camino Y Murray puso rumbo al este Para completar su entrenamiento Con el gurú Ahora que nos habíamos quedado sin líder Teníamos que arreglarnos solos Y resultaba difícil Porque habíamos estado siempre juntos Desde el orfanato Murray y yo Todavía estamos en contacto Lleva un tiempo intentando destacar En los circuitos de carreras de furgonetas Y no le va mal Tiene un talento único Para sobrevivir a choques Que acabarían con cualquiera Siempre sale ileso Y por supuesto Está Penélope Mi nueva socia Lo confieso Estoy enamorado Ella y yo Nos hemos embarcado En un viaje Con el que nunca soñé Cuando trabajaba con Sly Y con Murray Aunque espero Que nuestros caminos Vuelvan a cruzarse pronto Lo cierto es Que este podría ser El final de nuestras aventuras O el comienzo De algo aún más grande El tiempo lo dirá Y no va en broma Estoy creando Una máquina del tiempo Para averiguarlo ¿Cómo funciona? A lo mejor Lo mueven coches O algo así También Pues vale Hay escena después De los créditos Ahora Forza Así que quiere jugar Al 4 ¿No? Dimitri se convirtió En un buzo célebre Tenía más mujeres Y dinero De lo que podía desear Un día Recibí una postal suya Que decía La pasta no me falta Pero te echo en falta Menudo personaje Es un sacoplo Y punto Bueno hay escena Durante los créditos Así que Vamos a ver Las Si llegas al 100% Desbloqueadas De traer Desde la E4 Pero si desde la E4 No sabía estar mucho después La volvió a China Y fue feliz viviendo Muy cerca de su querida hija Ella estaba feliz De tenerle cerca Para que supervisara A sus pretendientes Parece que sigue soltera Con la escopeta en la puerta Fuera de mi propiedad El gurú volvió al interior de Australia Y consiguió nuevos discípulos Entre ellos Los miembros de un famoso grupo de rock Que atrajo la atención De los medios de comunicación El gurú terminó ocultándose En Nueva York El último sitio Donde nadie iría a buscar Los Oscars Si O si no Consigue nuevos miembros Si no los mata Porque vamos Repartir pacifismos Si con la mano abierta A ver Qué tío listo Qué hace como que pierde la memoria Pero es todo mentira Pues bueno Se acabó entonces Ha durado bastante el último capítulo Pero no tanto como el último día Yo creo O sea que bueno Una hora razonable Vamos a cortar Vamos a terminar Pero no creo que haga el 4 Esperaba un poquito más del 3 Y tenían todos los ingredientes Para que hubiera sido Mejor Pero es que Como ya digo Espero que el volume no esté muy alto Pero antes de terminar El 4 No creo que lo hagamos No es para mí El Sly Porque Como ya digo Los juegos de Playstation 1 Como solamente tenían Los medios que tenían Yo creo que se centraron En una sola cosa Y no llega a ser tan buen Plataformas No llega a ser tan buen Plataformas Como Como el Como ya digo Juegos de Playstation 1 De Crash Bandicoot Y Spiro Y la historia Quieren hacerlo Como que tiene más historia Pero por otro lado Tienen miedo Que a lo mejor Hacer una cosa complicada Que los críos No entiendan Porque básicamente Es como Este es un juego para niños Y entonces No Yo creo que Primero Te repiten las cosas 100 veces Los personajes Son muy 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 Planos Tenían muchas oportunidades De hacer cosas Que Que no han hecho Con la personalidad De los personajes Meten a A la Penélope Hay un conflicto Con lo de la Penélope De que Pues Sly o el otro Pero está todo el rato Presta atención a Sly Hasta que luego Hablan 5 minutos Y se soluciona el problema Y dices No esto No es así Como se hacen estas cosas Pero bueno Que aunque Hubiera sido muy cliché Pero ahora lo sigue siendo Pero se queda a medias Entonces Que juzgar Es mucho más fácil Que crear cualquier cosa Eso también Pero Es el tercer juego Ya tienes Los dos otros juegos Para que te hagan La introducción De los personajes Puedes hacer algo Con ellos Porque yo creo que Tienen la personalidad De los personajes Pero no hacen nada Con ellos Tienes Toda la temática Del Doctor M Este Los Coopers Son engreídos Y no sé qué Sly es engreído Vale Úsalo Uno es el listo Y envidioso Por la Penélope El otro es engreído Hay un conflicto Pero que no lo estás usando Que Yo Tan claro Te lo digo Que En algún momento Hubiera traicionado Incluso La Tortuga A Sly A la banda de Sly Y luego Tuviera que volver O tuviera que Resarcirse Por alguna cosa O porque Se arrepiente Y porque ve Que lo que Ha hecho No sé Sly es engreído Que se meta en problemas Por eso Tiene Yo veo un problema Con Sly Básicamente Es No tiene defectos No le sale nada mal Nunca Por culpa suya Lo puede hacer todo Y si hay alguna cosa Que no puede hacer Es porque es piratear Lo tiene que hacer el otro O algo así Pero Tiene dos puntos Que podrían ser Sus puntos débiles Uno Que es engreído Que es demasiado confiado Eso lo tendría que meter En problemas Alguna vez saltarse El plan de la tortuga O algo así Irse por su cuenta O saltarse lo que le ha dicho Porque no Yo lo hago mejor Porque soy el más chulo Y que eso le meta en problemas Y que ahí se lie Esa tendría que ser Una posible debilidad Del personaje Pero no tiene Otra La carmelita Pero tampoco le mete Realmente en ningún problema Estar todo el lato Con la carmelita Todo le sale bien Entonces Que algún momento Se salga Ya digo Del plan por ir a estar Con la carmelita O liar con la carmelita O algo Y que entonces se lie Que eso cabrea A la tortuga Porque el otro No sigue sus instrucciones Porque se creen Inferior a ellos Ya tienes ahí El dilema Pero No lo usan Y el tema También de a lo mejor El oso panda Con lo del padre También pueden haber Hecho algo más Pero Lo dejan todo En una cosa Muy 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 superficial Y eso me reconcome Porque las cosas De ladrones Y todo esto Me mola Pero Tienes que tener Tienes que tener Un defecto Tienes que tener Defectos Si no El personaje Ya no es un personaje Es Es personaje original No copiar Pierde mucho Si no tiene algo de eso En mi opinión La historia Entonces La historia se queda Muy superficial El plataformeo No consigue tener La profundidad De otros juegos Como Spiro Que me ha sorprendido Bastante gratamente O Crash Bandicoot Que es también Un chungo de cojones Carmelita Lo que crean Era algo rollo Como Lupin Y Fujiko Mezclado con Zenigata Ya Pero no funciona Porque Lupin O sea Si Lupin tercero Tiene los problemas Básicamente los mismos No Lo de la confianza No tanto Pero El problema De Lupin Son las mujeres O en este caso Fujiko Que hace lo que Quiere con él Pero en este caso No llega A hacerlo Entonces No es la misma Dinámica Y en mi opinión No funciona Así que eso No sé No sé No consigo que me guste El Sly Las cosas como son No sé Supongo que si te pilla En tu época Cuando eres Más pequeño Bastante más pequeño Quiero decir O sea Cuando te pilla De que acaba de salir Y es el juego Con el que has crecido Pero No creo que haya envejecido Muy bien Los gráficos No están mal Porque es Zelsadin El Zelsadin Envejece muy bien Siempre Pero Pero Los personajes La trama Y eso Yo que sé Algún otro juego Que tenga así Trama Yo que sé Cuando salió este juego No estaban ya Por ahí Danzando los Los estes Los de Hideo Kojima Pijo Los Joder Se me ha olvidado el nombre Como puede ser Los Metal Gear Eso tiene trama De esta extraña Y ridícula Y ya habían salido Películas así más Y dibujos animados Que tenían tramas más Más Que hay que pensar Un poquito Pero es que no sé Yo creo que A los chiquillos Se les Se les Se les tiene como Tonticos o algo Y no puedes poner Una trama Medio complicada Kojima es Kojima Es un puto Sibarita Con ideas de hoy Con ideas de hoy Ya pero A los chiquillos Les marco La infancia Seguro A mi no me tocó Porque como digo No tuve la play Y entonces Al Metal Gear No lo jugué Pero No sé Mi opinión Eso Se queda un poco Colgando en los dos En las dos patas Que tiene La historia Y el plataformeo Bueno El plataformeo También tiene otros tipos De juego Pero también Se queda todo Muy superficial Tío Dale un segundo salto Mejor a Sly Seguro que me hubiera gustado El doble Me cago en la hostia Que mal me llevo Con ese segundo salto Nunca calculo bien Las distancias Pero Se acabó Dudo que haga Sly 4 Las cosas como son No me lo voy a comprar A posta Lo han puesto alguna vez De esto de Si lo ponen A lo mejor En el En como se llama La cosa esa De En el goal No en el goal No en lo del Playstation plus Pero es un juego De play 3 O sea que no lo van a hacer Pero no creo que lo Si avisarme Si eso Pero no creo que lo vaya a hacer Porque ya digo Es que en cuanto Cojo el juego Inmediatamente veo Los problemas Con el control También Estos son los de play 2 Que a lo mejor También cuando lo pasaron A play 3 No se tradujo Muy bien No se El mando También a veces Me hace cosas raras Y en las fases De apuntado Estos y todo eso Siento que no tengo Precisión ninguna Lo de bajo el agua Y todo eso Pero Pero Sly no es para mi Sin embargo Spiro si me está gustando De todas formas No se Como mucha gente dice Wow wow Sly Sly Pues No le he visto El atractivo Sin embargo A Spiro si le he visto El atractivo Que no lo jugué En su época Crash Bandicoot Si lo jugué En su época Pero Spiro no lo jugué En su época Y me ha gustado Dentro de lo que es Pero A unas Que no tiene ninguna historia El primero por lo menos Pero el plataformeo Está bien Tienes que pillarle Un poco el truco Pero Pero el plataformeo Me gusta Y es más recolectar Cosas que otra cosa Pero no se me gusta Lo que hace el juego Este no tanto Y es una lástima Porque pienso que digo Joder A tanta gente le gusta Lo estoy entendiendo yo mal Pero no Es que He visto la historia He visto Cómo se juega Y si lo hubieran hecho Como el primero Si hubieran continuado Con el camino Que estaban con el primer juego Yo creo que me hubiera gustado más Más lineal Escenarios lineales A lo mejor No a lo de las botellas Porque eso era un Cansineo Pero Pero Escenarios lineales Con algunas cosas Escondidas por los lados Porque yo creo que Ahí puedes Estructurar más El escenario Y los desafíos Que Que te pueden poner Pero bueno Lo dejo ya Y como ya digo No creo que juegue al 4 Es que Si continúan por la misma Están diciendo No el 4 Trata más como un adulto Ya Pero cuando jugué al 2 La gente decía No el 3 Tiene más momentos así Rollo ladrón Y cosas Y es más interesante Tal vez Casi no me acuerdo Del 2 Honestamente Pero en mi opinión El 1 Es el que más me ha gustado El 1 Lo disfruté bastante más Por los escenarios lineales El plataformeo Seguía sin súper convencerme Porque básicamente Era igual Cómo se manejaba Pero Los niveles Tenían más Su rollo Mañana habrá Mañana no sé lo que Mañana no creo que Continúe con el Spyro todavía Como terminé el primer juego Y tengo que empezar el segundo Creo que voy a esperar Un tiempecico Y voy a hacer alguna otra cosa De entre medias No sé el qué Pero ya veremos Será sorpresa Para todos Incluso para mí No sé lo que voy a hacer Algo haré No sé Ya veremos Pero estoy enrollándome Y voy a terminar el vídeo Que no lo he parado de grabar Pero ya está completado el juego Así que Se acabó Aunque creo que he completado Como el 51 o 52% No lo sé El porcentaje de este juego Me engaña Pero bueno Lo dejo Hasta luego Adiós